Hoy avanzamos a la tesis 3. El otro día alguien me decía que el de al lado lo codeaba y decía, está esto un poco difícil. Cuando empecé a hablar del ser Wittgenstein y el fundamento, yo en estos casos digo, el que no entienda, no se preocupe. Quiere decir que no lo necesita todavía. El que no entiende, pues va más al fondo y quizás después en las lecturas que hagan de los textos que de inmediato vamos a empezar a poner en internet, ya lo podrán leer más tranquilo y podrán ir asumiendo mejoras. Entonces, hoy en la tesis 3 será un paso más en el tema que se denunció la primera, en la primera tesis que Marx decía, se trata de una crítica de todo el sistema de las categorías de la economía política. El sistema de categorías puede ser sincrónico. Todas las categorías de la economía, por ejemplo, del capitalismo. Y esto es lo que Marx hizo en la obra que se llama El Capital. Un sistema sincrónico es lo que Marx hizo en El Capital, aunque algunos piensan que era una visión histórica, pero no. El capital es sincrónica, pero de todas las categorías del capitalismo. Pero él no negaba que hay una historia de la economía y hay otros sistemas históricos. Y estos sistemas históricos pueden ser trabajados también, cada uno, como un sistema de categoría sincrónico. Este fue el debate entre Marx y Proudhon. Proudhon, en la filosofía de la miseria, hizo un análisis histórico. Y Marx, en la miseria de la filosofía, lo criticó a Proudhon diciendo, usted está haciendo una historia, o es decir, atravesando, pero no tiene una visión lógica del sistema. Y entonces hizo una descripción sincrónica, significa al mismo tiempo todo. Yo voy a hacer una descripción diacrónica, significa en el tiempo. Diacrónica significa día a través del cronos, el tiempo. Y al mismo tiempo, cuando lleguemos al capitalismo, sincrónica en el capitalismo. De tal manera que el valor de uso se puede dar en un sistema paleolítico, se puede dar en la Mesopotamia, se puede dar entre los aztecas, y se da en el capitalismo. Quiere decir que el valor de uso tiene una historia. Y cada uno de esos pasos, esa determinación. El sistema está formado por categorías, dice Marx. Cada categoría tiene como contenido una determinación. Estoy usando terminología estricta, no figurada ni mía, sino de Marx. Entonces, el valor de uso en el paleolítico va a tener otra definición, que cuando sea subsumida, por ejemplo, en un sistema tributario, o en un sistema esclavista, o en un sistema X, o en el capital. Es decir, miren, interesantes, hay una historia de los sistemas, hay sistemas donde hay que descubrir su lógica, y en el fondo lo que nos interesa es descubrir el sistema, las categorías del capitalismo. Vilumbraremos alguna del socialismo real, pero para llegar ahí vamos a ir haciéndolo históricamente. Entonces, es una tarea metodológica compleja y no tan usual. No conozco casi ningún libro exponiendo este tema de esta manera. De tal manera que cada categoría se redefine en cada sistema histórico que subsume la categoría en el sistema y le cambia su definición, o es decir, sus notas. De todas maneras, por ejemplo, si yo digo dinero, que es una de las categorías que vamos a ver, pero si yo tomo el dinero como dinero, esto sería como dinero. El dianguis azteca queda un puñado de cacao, chocolate, que era la moneda entre los aztecas. No es lo mismo que ese dinero, cuando va a ser subsumido en el capitalismo, que va a ser el dinero como capital, va a estar subsumido en otro sistema más complejo, y el dinero va a tener otra forma. Y entonces, así va a acontecer en cada una de las categorías. Expliqué primero en la primera tesis valor de uso en referencia a un sujeto deseante y necesitado. Voy a usar al compañero o le voy a pedir, tú vas a ser el borrador hoy. En ese sentido, borra todo. Hemos visto el sujeto de necesidades, y el sujeto de necesidades, vamos a ponerle de necesidades, o el sujeto deseante, constituye a cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa es todas las cosas, en tanto posible satisfactor de esa necesidad. Voy a decir, mira las cosas como útiles o inútiles. Si tengo hambre, busco alimento. Si tengo sed, busco bebida. Si tengo frío, busco vestido. Si estoy inseguro, busco una cueva para protegerme o una casa. Quiere decir que constituyo la realidad desde mi intención, diría Husserl en la fenomenología, necesitante o deseante. Esa fue entonces lo que nos permitió entender la primera categoría de todas, cuidado, ya constituida del trabajo vivo, que se llama valor de uso. Pero a su vez, hay un sujeto productor, o si no queremos hablar de productor, un sujeto de trabajo, que es lo mismo. Pero entonces, este constituye la cosa como producto posible. Producto posible. Que a su vez, ese producto al fin de cuentas, va a ser un satisfactor. Porque al no tener alimento, creo la agricultura, y por la producción de alimentos, tengo la satisfacción. Que sí, que el valor de uso está allí. Pero esto es lo que constituye el concepto de valor en cuanto tal. En cuanto tal. Estas son las dos primeras tesis. ¿Qué es valor de uso? ¿Qué es valor? Valor es adjetivación de la vida humana en la cosa producida. La cualidad de la cosa, la cualidad física de la cosa, es una dimensión. Pero el valor de uso no es la propiedad física de la cosa, porque una manzana, si no hay ningún ser vivo, mejor, si no hay ningún animal, porque la manzana es un ser vivo, no tendría valor de uso de alimento, porque no habría nadie que se alimentara de ella. Tiene cualidades físicas, pero solo para un ser vivo, la cualidad alimenticia de la manzana se hace satisfacción y es útil. de la misma manera la manzana producida por el agricultor ahora tiene una nueva determinación que era ser producto y como producto ya es objetivación del trabajo humano. ¿A qué nivel estamos? ¿A nivel técnico o tecnológico? La relación sujeto, cosa o naturaleza es la relación técnica del trabajo. La técnica en realidad es un hábito que decían los griegos, un Aristóteles muy trabajado por Marx, que dice la técnica es la razón que sabe usar las cosas para su fin. entonces la técnica es la virtud de la relación sujeto-naturaleza y eso ya en la época contemporánea es la tecnología y todavía no estamos en la economía. Esa es la tesis segunda. Vamos a la tercera de esta exposición. Va a ser el sujeto humano va ahora a tener una relación con las cosas compleja, distinta y recién en este momento más allá del sujeto técnico va a ser el sujeto económico. Hasta ahora no hay economía. El ser humano puede producir bienes en un clan y se lo distribuye entre ellos y no hay propiamente intercambio, dinero, nada de eso. Eso vendrá mucho después. ¿Qué es lo económico? Es una relación práctico productivo y estas dos cosas niveles parecen simples pero no lo son. Los griegos decían Aristóteles praxis caipoiesum poiesis eteron la praxis y la poiesis la poiesis que viene también del griego y de ahí viene poesía significa lo fabricado lo fabricado es la relación productiva del sujeto de trabajo con la naturaleza o la cosa la producción entonces la praxis no es la poies la praxis que es la relación entre dos sujetos hasta ahora yo he hablado de un sujeto un sujeto pero este ya no este ya exige una relación entre sujetos en el pensamiento se evita la relación de una persona con otra se decía cara a cara como cuando el novio está ante su novia y le da un beso o viceversa eso en el cantar de los cantares se llama que me bese con los besos de su boca una poesía esa es una relación o esta relación pongamos que hubiera el maestro y el discípulo es una relación pedagógica es práctica pero si esto fue una asamblea estaríamos todos siempre miembros iguales y sería una relación práctico política entonces la praxis supone la relación entre dos sujetos y no solo un sujeto que podría tener satisfacción pero sabemos que en realidad tanto el sujeto necesitante como el del trabajo como el sujeto económico tiene detrás a la comunidad siempre quiere decir en realidad nunca fue ni la satisfacción ni la producción solipsista siempre fue comunitario pero ahora se va a descubrir lo que significa una relación práctica Marx le va a llamar relación social entonces la relación social son relaciones de dos personas y eso entonces va a complicar la cosa porque van a ver ustedes qué tipos distintos de posibles relaciones para decirlo desde ya puede ser una relación de servicio y puede ser una relación por ejemplo de dominación y entonces esto va a determinar la economía ya lo haremos de a poquito lo que pasa que además el sujeto es un yo y el yo cada uno nuestro no es como pensaba Descartes yo pienso luego existe el yo es ya intersubjetivo puede decir y Freud lo vio muy bien yo nací en una familia y la manera que como mi madre y mi padre me trataron desde que nací va a determinar mi subjetividad a que yo soy una persona por ejemplo optimista pues si pongamos que mi madre no me quiso tener y llegué así como llegan tal y entonces dice este niño que me hace perder tiempo y el padre también puede decir lo mismo el niño se siente no querido ve la realidad hostil eso le va a marcar toda la vida porque somos intersubjetivos lo interesante de Freud que entendió que la primera relación padre madre hijo hija es muy determinante en la vida porque somos un sujeto que es constituido por otros sujetos y entonces nuestro yo es intersubjetivo por una parte desde dentro de la conciencia inconsciente y todos nuestros recursos pero además somos miembros de una sociedad puede decir que subjetivamente somos intersubjetivos y objetivamente somos siempre miembros de una comunidad y esas relaciones son prácticas y he dicho hay posiblemente tres esto de paso usted lo puede leer en la filosofía de la liberación un libro chiquito del fondo de cultura económica en breviarios donde explico todas estas categorías sin las cuales no se entiende la economía entonces la praxis es relación intersubjetiva tres tipos de género o erótica varón mujer y otras relaciones posibles pedagógica maestro discípulo pero también sistema ideológico de una de una cultura y la cultura popular son muchas cosas lo pedagógico o lo político a nivel político es donde los participantes de la sociedad son iguales la economía va a estar dentro de la política va a ser dentro de la política un campo distinto con un sistema pero no va a ser erótico aunque cuidado la economía también puede usar la erótica porque ponen junto a un auto con la propaganda a una muchacha no tiene nada que ver pero estamos jugando con con dos deseos tener al auto que se confunde también con desear la muchacha lo cual es machismo claro propagandístico pero para que veamos cómo se relaciona va a ser una relación práctica política político económica la economía y estas van a ser relaciones prácticas no es lo mismo ser un propietario privado burgués ante un obrero que ser un señor feudal ante un siervo de la grep decían de la espada medieval un siervo o un romano libre libre ante un esclavo o un miembro de la élite militar azteca y aquellos que pagaban el tributo en regiones dominadas del imperio estas relaciones un sujeto libre propietario ante un obrero esta relación práctica va a ser distinta a la que la feudal distinta que la esclavista distinta que la tributaria hay un obrero un ser humano trabajando con una pala el ser humano trabaja una pala es una relación técnica pero ahora va a estar sobredeterminada por la relación práctica no es lo mismo que trabaje la tierra un esclavo porque el esclavo es propiedad del libre y la pala también y la tierra también la explotación tropical del esclavismo en Morelos o en cualquier lado no es lo mismo un siervo feudal que trabaja con la pala pero él es un siervo de un señor feudal el señor feudal no tiene propiedad del feudo el señor feudal tiene gestión del feudo no lo puede comprar ni vender si el señor feudal sale del feudo perdió su poder en nadie y si el siervo sale del del feudo se va a una ciudad y ahí van a ser el capitalismo pero dejó de ser siervo entonces la relación social determina la relación práctica perdón técnica la práxis relación social determina a la pala la pala de un obrero capitalista es manejada de otra manera no por el modo de manejarlo sino por su estatuto vamos a verlo que la pala de un siervo feudal que la pala de un esclavo o la pala de un miembro de la comunidad azteca en este mismo valle de México ante la conquista entonces están percatando que la economía va a ser no práctica solo como por ejemplo la política ni solo técnica como la tecnología sino que va a ser práctico productiva va a ser una relación más compleja va a ser la relación de un sujeto con otro sujeto sujeto uno y sujeto dos pero a su vez una relación con naturaleza tecnológica ¿por qué? porque yo le voy a ofrecer a otra persona algo producido y entonces borramos todo recuerden estos tres sujetos espero que lo hayan representado en sus apuntes de todas maneras va a salir en el libro del siglo XXI Marx dice lo tecnológico todavía no es económico pero es constitutivo de lo que va a ser económico y lo práctico tampoco es económico sino cuando es práctico productivo y en ese cruce la economía se transforma casi como la ciencia que diría yo más compleja cuando ustedes ven los distintos tipos de ciencia las ciencias básicas que se llaman física biología etcétera son sujetos de naturaleza están al nivel del conocimiento teórico mientras que las ciencias sociales casi todas antropología sociología política etcétera son ciencias prácticas el problema son relaciones humanas de un sujeto con otro sujeto pero como a su vez son sujetos libres incondicionados a un a un pequeño nivel pero libres al fin sus relaciones son imprevisibles y entonces las ciencias sociales no van a ser tan exactas como las ciencias que se le puede aplicar meramente la matemática no porque sean menos ciencia sino porque su objeto es infinitamente más complejo y por lo tanto es más real porque tener una visión de la física de la realidad es una abstracción solo como lo cuantificable astronómico físico de la cosa pero no no advierto como lo trabaja el ser humano en sus sistemas históricos y eso es más complejo pero dijimos esto es lo práctico pero a su vez va a haber una relación práctico productivo porque va a haber una relación del sujeto con la naturaleza a través del trabajo que va a producir un efecto y ese efecto va a ser un producto pero este producto va a estar en alguna relación con el otro sujeto y entonces ya la cosa es más compleja se va siguiendo es muy simple todo se va complicando de a poquito pero hay que entenderlo bien cada paso la económica o la relación económica va a ser una relación práctico productiva y cómo constituye la cosa si el sujeto deseante lo constituye como deseado la manzana tengo apetito si el sujeto productivo toma a la cosa como producto voy a producir una manzana cómo la toma la economía la misma cosa va a tener otro sentido va a decir Husser en la fenomenología y Marx es un fenomenólogo total antes de Husser de tal manera que yo dije la cosa es satisfactor desde el deseo es producto desde el trabajo y qué es desde el sujeto económico es una mercancía en un sentido muy lato todavía mercancía en el sentido de algo que yo he producido para el otro y esa relación con el otro cuidado puede ser de muchas maneras y no lo pensemos ya simplemente desde el capitalismo por ejemplo se lo planteaban este producto del trabajo los pueblos tupi guaraní en el Brasil que es lo mismo que los magallánicos en Chile que los incas en Perú que los chiptras en Colombia o que los aztecas y los mayas en Mesoamérica todos esos pueblos tenían una visión y una comprensión de la relación económica con naturaleza completamente distinta a la nuestra voy a honrar esta vez yo porque hay un sujeto uno ya ahora económico que se relaciona con otro sujeto dos ya económico tanto este como este los dos desean y necesitan satisfactores o decir comer beber vestirse pero también tener cultura y desarrollar su espíritu espíritu como funciones superiores del cerebro dentro del sistema neurológico este sujeto por ahora esta relación es la relación práctica que Marx va a llamar relación social he dicho en cada sistema es distinto no es lo mismo ser un esclavo que ser un siervo que ser un obrero asalariado o ser un ciudadano del sistema socialismo real que no es un asalariado pero veremos en su momento que es y por eso también hay un tipo de alienación entonces un sujeto va a trabajar la tierra y entonces digo trabaja y trabaja la naturaleza el trabajo constituye la naturaleza como materia de trabajo una M ese es el materialismo de Marx que además se relaciona al hecho de que este sujeto y este sujeto son sujetos vivos porque si no fueran en otros sentidos de un chiste que dice le preguntaron señora usted tiene 11 hijos si dice y todos vivos mire unos vivos y otros tantos pero todos comen no en ese sentido de vivos sino de vivos realmente que no hemos muerto el sujeto de satisfacción es un sujeto vivo el sujeto de trabajo es un sujeto vivo que constituye la naturaleza como materia de trabajo para producir un producto y ese producto va a ser consumido o por el que trabaja y lo voy a poner así para que se vea que puede ser o no puede ser y en su momento voy a hablar puede haber un excedente lo voy a poner así que puede ser manejado por otro sujeto y ahí ya tenemos la complejidad de un sistema pero en el neolítico no todavía en el paleolítico puedo decir esto es más complejo de lo que quiero ir avanzando pero vean ustedes entonces el sujeto económico que son ambos constituyen la realidad como materia y entonces Konstantinov aquel teórico ortodoxo del socialismo real decía ¿qué es primero? ¿el sujeto o la naturaleza? si digo el sujeto soy idealista si digo la naturaleza soy materialista este Konstantinov no había leído Marx y sin embargo fue leído por el PC Partido Comunista desde la tercera internacional tremendo ¿no? y la segunda no Marx no dice ¿quién es primero? ¿la naturaleza o el sujeto? Marx dice primero es el sujeto ¿por qué el sujeto que por su trabajo constituye la naturaleza como materia de trabajo? ¿se entiende? y dice a mí no me interesa la naturaleza como naturaleza cuidado no es que esté contra la ecología sino en la economía porque debe ser ya lo dije dos veces alguna isla coralífera de reciente formación en Australia la naturaleza lo que le interesa a Marx es la naturaleza como el objeto del trabajo y por lo tanto ¿qué es primero? ¿el sujeto de trabajo o la materia de trabajo? sin sujeto de trabajo hay naturaleza pero no materia de trabajo lo primero es el sujeto y después es la naturaleza y perdimos a Konstantinov Konstantinov era una ideología estalinista que ya voy a criticar en su momento nada que ver con el materialismo de Marx materialismo de Marx dice la vida es la materia el contenido dentro de los actos y constituye la naturaleza a su vez como el objeto de esa vida por el deseo por producir el objeto para poder consumirlo y ahora para en la comunidad relacionarme lo que está detrás de todo si me animo a decirlo es una metafísica de la vida y esto tiene dos grandes tomos Michel Harry un gran autor que muestra como el fondo del pensamiento de Marx es el sujeto viviente la vida como última referencia y no en cambio la materia óscar física todo es un gran cascote si todo es un gran cascote prefiero la idea de Hegel al menos que toda sea idea sería fantasía arte espíritu es más entretenido mire si todo es una materia física bruta no el materialismo es antropológico económico que constituye desde el sujeto la naturaleza como materia mucho cuidado no es ni siquiera un humanismo es una antropología ya van a ver ustedes los topi guaraní tenían todo ese sistema eran comunidades que llegaron dos mil españoles allá por Santa Catalina entre Brasil y el Paraguay y podían hospedarlo y darle de comer durante muchos días ¿cómo lo hacían? porque tenían reservas de sus excedentes pero el sentido de todo este sistema económico tomaba al producto no todavía como mercancía del capitalismo sino algo previo miren como lo tomaba para entenderlo había que volver a México parece que más igual entre otras cosas significa el agradecido hola decimos nosotros el agradecido a los dioses por haberme dado la vida puede decir que entre los aztecas y Marx hay una misma antología de la vida y los dioses dan la vida metafóricamente y Marx muestra que es el punto de partida pero hay coincidencia y entonces el ser humano no merece la vida por la merece como yo podría merecer la vida antes de nacer como yo podría merecer ser viviente antes de nacer no puedo merecer la vida la vida se me dio me lo dio mi madre más o menos porque mi madre dice también los médicos miren que falsa de respeto dicen el producto el feto y la madre dice con toda razón yo tengo derecho a lo que llevo en mi vientre pero cuidado eso es producto sí y si nace sin oreja le puso la oreja o se olvidó de ponérsela algo aconteció en mí y como anda en la cadena genética y eso porque la vida me ha producido entonces ellos tenían conciencia de que somos deudores de la vida a la vida y eso significa más igual deudor entonces cuando yo produjo un producto es mi creación ¿qué le pago yo a la vida? el haberme dado la vida si yo vendo el otro me paga y quedamos uno a uno y sigo siendo deudor los tepiguaraní y los aztecas pensaban que la única manera de pagar a los dioses el ron de la vida era dar el producto del trabajo como ellos recibieron la vida como un todo gratis solo si yo doy a otro gratuitamente pago la deuda con los dioses y eso hace una economía completamente distinta a tal punto que entonces todos trabajan la tierra en comunidad los tepiguaraní sin ningún dominador sino la comunidad producen y el excedente lo distribuye y todos viven y acumulan y acumulan colectivamente los jesuitas y franciscanos en el fin del siglo XVI tomaron ese sistema y organizaron lo que se llama la deuda aquellas reducciones jesuíticas donde todo estaba en común eran comunistas donde todas las cosechas estaban en común donde elegían ellos a sus dirigentes eso no lo inventaron los jesuitas lo inventaron los tuti guaraní indígenas y debo decir que esto aconteció desde 1605 hasta la expulsión de los jesuitas en 1767 y de aquí los jesuitas escribieron en alemán en sueco en ruso en polaco porque había muchos jesuitas de muchos países yo he colectado 40 trabajos de cómo eran las reducciones jesuitas en América de ahí lo leyó Mabef de ahí Montiel y los primeros que inspiraron el socialismo utópico en Europa y del cual salió el socialismo el primer capítulo no escrito del socialismo moderno fue escrito por los indígenas Latinoamérica en las reducciones jesuitas del Uruguay de Mojo y Chiquito en Bolivia de California y todo esto ellos tenían un sistema en donde lo que se producía era un don y entonces se repartía en la comunidad nadie se le imaginaba poder comprar o vender y a la madre tierra a la tierra la naturaleza ¿cómo le voy a vender? si a mi madre es como si vendiera a mi padre no puedo yo soy un don de esa naturaleza y mi producto es un don son unas economías distintas que realmente se denomina una economía de la reciprocidad pero lo dejo ahí porque esto también se transforma en una especie de marco teórico y utopía futura que nos muestra que la humanidad puede hacer esas cosas pero no está fácil y sobre todo cuando un sistema internacional pero no avanzo más ese producto puede ser un don yo también puedo regalar una flor produjo flores y se las regalo a un amigo vender o comprar es un modo de relacionar entre personas el producto del trabajo no el único ni el mejor a veces el más eficaz históricamente porque hace posible instituciones pero instituciones que se fetichizan y que vamos a ver las consecuencias entonces podríamos quedarnos hablando largamente hay un buen trabajo de uno de nuestros teóricos latinoamericanos que se llama raceto y tiene una obra que se llama economía 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 de solidaridad entonces le quiero leer dos textos pequeños en este sentido dice raceto en las donaciones los sujetos de relación son personas cuyos objetivos y motivaciones importan al otro estamos cuando yo dono algo hay dos personas uno da y el otro recibe que se reconoce recíprocamente como donantes y beneficiarios de los bienes económicos y estos se presentan en su maternalidad concreta y particular como el valor de uso yo les regalo una cosa con valor de uso un alimento bienes cualificados por su utilidad ya lo sabemos nos interesa aquí analizar el tema con el solo propósito de mostrar el camino por el cual es posible superar el concepto de donación respecto a la teoría de los intercambios las cosas se intercambian pero se podrían donar aunque sea como hipótesis ya me cambio un poco el sentido de qué pasa en la relación intersubjetiva con los productos nuestro trabajo claro que si ustedes toman por ejemplo la filosofía del derecho de Hegel cuando comienza el primer capítulo ustedes creen que Hegel está hablando del ser humano en general no está hablando ya de un sujeto capitalista y cree que es la humanidad y entonces la pretensión de Hegel es que Europa es universal y niegan las otras culturas entonces para Hegel la primera relación de un sujeto con la cosa él dice es poseerla ¿de acuerdo? yo poseo poseo en el sentido que la tomo en mi mano de Sitz en alemán a la manzana pero una cosa es tomarla y consumirla pero otra cosa es tener derecho privado sobre ella porque privado significa que privo a un tercero de tomar la manzana o decir niega a los otros y niega a la comunidad entonces yo puedo tomar la manzana y poseerla en común y consumirla con todo derecho y no excluido a nadie si no he alimentado un miembro de la sociedad entonces el concepto de donación va a ser mucho más amplio que el concepto de posesión y propiedad de la modernidad hay un libro de Giorgio Agamben lo cito porque es uno de los mejores filósofos vivos y muy subjetivo interesantísimo Giorgio Agamben que se escribió un libro enorme sobre una disputa en la época medieval donde una comunidad religiosa se propuso usar los bienes sin que se relacione el sujeto humano con ellos en la relación de propiedad puede decir quería usar las cosas sin derecho a la propiedad y entonces el uso era común y Agamben estudia ese caso que son los franciscanos los franciscanos lucharon teóricamente Boaventura Escoto y grandes teóricos para justificar la posibilidad de la comunidad de usar los bienes sin propiedad por su posesión común pero al fin fueron avasallados porque la modernidad les exigió que a un bien que el producto tiene que haber alguna propiedad privada que excluya a los otros esto ya lo veremos despacio pero desde ya quiero decirles que el producto como don es el fondo miren los tupi guaraní invitaron a los españoles a trabajar en el campo para recolectar la cosecha y los españoles aceptaron porque se apropiaban de la cosecha también y participaron y los indígenas decían estos ya están permítanme agarrados porque si han participado en la cosecha el año próximo van a tener que participar en la producción van a tener que trabajar con nosotros para tener una nueva cosecha porque eso es lo que se debe el que come produce los españoles los españoles el año siguiente no querían nada participar más lo metieron a la encomienda y lo explotaban para que trabajaran y entonces los indígenas dijeron esta gente es injusta esta gente es irracional participó en la cosecha pero no participó en la producción su economía era más humana que la moderna que se iba a gestar fantástico y para trabajar o es decir la donación está detrás la compra y venta va a ser algo que se va a imponer como una institución histórica dentro de la evolución de la humanidad en qué momento ya veremos porque no es tan simple y estoy haciendo la historia estamos todavía al nivel de los clanes de las tribus sin mercado sin dinero están todavía produciendo y repartiéndose los excedentes en la comunidad y hay un sistema que yo voy a llamar equivalencial porque cada uno recibe equivalentemente su trabajo Marx propuso en la crítica al programa de Gota como un ideal cada uno recibirá según su necesidad bueno en todos estos pueblos cada uno recibía según su necesidad y no era ninguna utopía era un sistema empírico pero después eso va a ser completamente destruido en toda la historia nuestra bien la tercera entonces ahora categoría de la que habla esta tesis la vamos a llamar con Aristóteles valor de cambio el valor de cambio va a ser el tercer tipo de valor o mejor la tercera determinación del concepto de valor determinación es característica contenido concepto entonces el valor vuelvo a repetir el dato producto es su productualidad trabajo en tanto el valor es satisfacción a una necesidad es valor de uso el trabajo constituye al valor que es un valor ahora vamos a ver la tercera manera el sujeto económico va a transformar a la producto del trabajo como intercambiable intercambiable y lo voy a escribir en alevar para que vean la complicación aus tausch bar kai estos alemanes son largueros y esta es una palabra aus significa in tausch significa cambiado pal significa cambiable y kai lo abstracto entonces la tercera determinación del valor es la intercambiabilidad del producto al cual lo dice Marx nunca lo leí en ningún marxista cuando lo vi dijo ay que palabrota bueno intercambiabilidad que significa yo hago el zapato porque soy zapatero pero voy a tener que cambiar mi zapato con el agricultor que produce maíz para comer entonces lo produjo para intercambiarlo si yo usara el zapato para ponérmelo entonces no sería intercambiable y eso es lo que pasaba en los clanes del neolítico el capitalismo es el modo más desarrollado y todavía el socialismo real y después en crisis pero estamos como en el primer sistema el clan en el clan hay valor de uso y también hay valor hay trabajo producción y todos se lo distribuyen no hay excedente gestionado por una élite sino que es justo equivalenciado pero ya con el valor de cambio va una comunidad a tener que entrar en contacto con otra y entonces al entrar una comunidad en contacto con otra entonces le va a tener que dar ciertos bienes y la otra le va a dar otro tipo de bienes no es Juan y Pedro sino un pueblo y otro pueblo no es como Adam Smith un individuo que intercambia eso es una abstracción ya del sistema capitalista inglés existente pero históricamente el intercambio se dio entre clanes o tribus aún entre familias miren mucho el el no la no relación de la generación procreadora padre hijo con sus hijos parece ser que el intercambio entre familias intercambiaba sus hijos e hijas y entonces no los tocaban para que tuviesen valor de cambio y esto fue entonces un tabú originario de la humanidad en que los padres no tienen relación con los hijos permitimos cierto intercambio entonces la intercambiabilidad va a ser el la nota propia del valor de cambio el valor de cambio surge entonces después del valor de uso y del valor porque es el poner dos mercancías enfrentadas y que es valor de cambio la posibilidad de una mercancía de entrar en relación con otra mercancía uno entra en relación a con la mercancía dos y la mercancía dos entra en relación a la mercancía uno en la relación de vuelta en su momento voy a explicar que el fetichismo es creer que el valor de uso o mejor el valor de cambio de cada mercancía reside en la cosa pero no es posible porque el sujeto de trabajo produjo el zapato pero necesita comer y este en cambio sujeto del trabajo dos es un agricultor que le da el comer entonces en realidad no se cambia el zapato por el maíz se intercambia la capacidad productiva del zapato de un ser humano que necesita comer por la necesidad del otro ser humano tener zapato y a su vez ser un agricultor entonces los ojitos son la ultimista de esta relación y no las mercancías el capitalismo va a hablar de ter cambio de mercancías y se va a olvidar de los sujetos eso va a ser el fetichismo es una obnubilación cognitiva teórica y toda la ciencia económica que se enseña en gran parte de nuestras universidades en México y que decir en Harvard Yale Princeton Berlin London está todo dentro del fetichismo porque se ha olvidado de los sujetos que son los que producen y los que necesitan vamos a ver de a poco Aristóteles se los recomiendo el primer capítulo de la política escribe un clásico tratadito de economía hoy cos significa casa lo doméstico nomos la ley un tratado entonces Aristóteles ahí de una manera genial con gran capacidad analítica que Marx cita continuamente Marx diría yo es aristélico y en el capital los ejemplos que pone son los de Aristóteles en la política así que no crean que se puede estudiar un pensador contemporáneo sin tener una vasta cultura para entender a fondo la historia Aristóteles entonces dice no es lo mismo el valor esa es una palabra griega acción acción significa valor o valioso acción es una palabra griega no es lo mismo el valor que el calzado tiene en su función de calzado que el valor que el calzado tiene en su función de intercambio por otros bienes y entonces a uno le llama valor de uso y al otro le llama valor de cambio por supuesto que en Atenas de la época había valor de uso valor de cambio y era una economía con salario y mire lo que voy a decir había plusvalor y había bolsones de capital y no era sistema capitalista cuando un maestro en Atenas reunía a un grupo de esclavos o de libres y le pagaba un salario a los libres a los esclavos no y ese carrón lo vendía en Egipto y sacaba ganancia esa ganancia de ese fabricante en Atenas era plusvalor pero era una parte insignificante de el campo económico ateniense de un sistema que en gran parte era esclavista y esto eran pequeñas cosas había capital pero el sistema era esclavista cuando ese sistemita chiquito acá se haga el grande tendremos el capitalismo quiere decir que también capital empezó allá hace 5.000 años pero todavía no como el sistema que llega a ser sistema hegemónico dentro del mundo económico miren que estoy usando palabras analíticas yo cuando hablo todas son categorías cuando digo campo económico no digo sistema económico porque el sistema económico es el esclavismo en el campo económico de Atenas el campo económico es todo lo económico y hoy hay muchos sistemas aún de autoproducción en algunas comunidades indígenas que en ese caso son pequeños sistemas de autoproducción y autoconsumo dentro del capitalismo que es el sistema hegemónico sistema quiere decir que el campo económico de México es capitalista pero hay pequeños bolsones antiguos que hay que mirarlo con mucha atención porque no vaya a ser que tenga cualidades que nos puedan permitir en el futuro repensar todo es como las hierbitas que por ahí sanan la fiebre y ahora ya las transnacionales mismas quieren patentar a las hierbitas para poder ellos reproducir la capacidad de salud de una hierbita tradicional de un chamán de una comunidad lo mismo en la economía puede haber relaciones económicas que decimos primitivas pero que son utópicas futuras todavía porque nos están dando ideas de cómo podría ser la economía de otra manera por eso no hay que dejar que desaparezcan sino más bien estudiarlas y potenciarlas bien oipos nomos significa las reglas de la producción en la casa para Aristóteles y para Hegel significa miren que notable lo que les estoy diciendo no está muy advertido en la lógica de Hegel la primera determinación del ser es la cualidad y Marx dice esto es el valor de uso la segunda determinación del ser del ente es la cantidad lo demás tengo que ser aquí maravillistas la cantidad se me está cayendo y eso es el valor de cambio miren que notable pero después vamos a ver que la tercera determinación del ser en Hegel va a ser la medida la relación de la cantidad con la cualidad y eso va a ser otra categoría pero todavía no vamos a pensar un poco en qué consiste entonces el valor de uso perdón de cambio la cosa aparece en el intercambio como posible de relacionarse con otra cosa si no se relaciona con ninguna no tiene valor de cambio porque no es una nota sustantiva de la cosa sino puesto en relación y eso no se imagina que el problema le causó a la economía clásica y por fin la descartaron porque era demasiado complejo para ello pero es evidente que si una mercancía se relaciona con la otra va a tener una cualidad cuantitativa en realidad con respecto a una y ella con respecto a la otra y si yo no tengo relación pues ninguna de esas dos cualidades aparece Marx dije era un genio de la relación el valor de cambio es un valor que aparece en la relación de dos mercancías y a su vez por supuesto en la relación de dos sujetos en una determinación social relación de relaciones relativas eso en la dialéctica y entonces hay que aprender a pensar vuelvo a repetir no hay madre sin hija o hijo porque si no tiene hijo o hija es una mujer pero no es madre pero teniendo una hija la definición de madre incluye a la hija y la definición de la filiación supone la madre que sí que el concepto de madre está relegado al otro y eso es lo dialéctico y lo relativo valor de cambio es un concepto dialéctico que religa dos cosas producidas pero en el intercambio y en el intercambio de la comunidad misma o entre comunidades y entonces miren como es cuando las comunidades van creciendo en la historia pongamos hace 10.000 años las protoprimeras ciudades que era un grupo de gente que se reunía con dos grandes revoluciones tecnológicas la agricultura que yo siempre digo miren lo que hace la agricultura racionaliza el parasitismo vegetal de la especie humana somos parásitos si yo pongo mi mano al sol no se produce el proceso fotosintético el ser humano no puede producir materia orgánica de lo inorgánico y entonces somos gusanitos que se comen las hojas parásitos ¿qué le vamos a hacer? no podemos tener más dignidad que parásito vegetal y eso se racionaliza y en la agricultura ponemos a los mejores vegetales para nuestro uso que decir que en la relación con nosotros y no en sí o es decir en la naturaleza no había tanto maíz en México había un poquito había unos algunos bolsones de lugares con maíz pero cuando el ser humano vio que era tan útil parece que es el único vegetal que existe pero el pastoreo racionalizó el parasitismo proteico necesitamos proteína y entonces nos comemos a los animales ¿y por qué nos lo comemos? porque los primates en el África Oriental el África Oriental eran primates en las selvas pero se les secó las selvas pobres primates y entonces tuvieron que empezar a descender al suelo no tenían árboles y se tuvieron que poner de pie que les costaba cambiaron la postulatura etcétera y empezaron el Homo erectus pero ya no había selva y entonces los primates comen mucha usted ha visto los orangután se la pasan comiendo hojas y hojas y ramas en el Animal Channel ya no había entonces el ser humano empezó a comer lo que estuviera enfrente comió vegetales comió animales comió insectos unívoro pone comemos lo que tenemos enfrente bien esto fue la agricultura y el pastoreo eso permitió el surgimiento de las ciudades porque entonces tenía alimento a la mano cerca y tenía al animal cerca y no tenía que estar como el cazador buscando los animales o buscando raíces como los plantadores u otros y el ser humano tiene claro muchas necesidades justamente comer entonces hay que producir comida beber hay que tener agua no hay ninguna ciudad que no tenga agua próxima junto a un río junto a un canal algo pero hay agua si no hay agua no hay ciudad y así entonces todas las necesidades empezaron a ser cubiertas por sujetos de trabajo sujetos de trabajo que se especializaron en un proyecto que satisfacía una necesidad y el ser humano tiene inmensa cantidad de necesidades tiene inmensa necesidad de satisfactores pero en vez de encontrarlo en la naturaleza y eso imposibilitaba la concentración de miles de personas en un lugar hizo que la propia ciudad empezara a producir todos los satisfactores para las necesidades de miles de personas según la historia hasta ahora pero ciertamente habrá otros lugares en cuando se une el Éfrates y el Tigris allá en Irak el pobre Irak que los bárbaros del siglo XXI han destruido lugar más sagrado de la unidad ahí donde se unen junto a el 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 índico parece que surgieron hace ocho mil años las primeras ciudades y Sahagún cuando describe los tipos de trabajo que había en el imperio azteca llega a describir 360 distintos tipos de trabajo lo cual suponía 360 productos que cumplían con 360 necesidades de los habitantes entonces esto se plurifica el sujeto de trabajo produce muchos productos porque el sujeto deseante tiene muchos deseos necesidades y entonces surgen muchos productos en la división técnica del trabajo y entonces ninguno puede producir todos los bienes que necesita para su vida y más ya me especialicé en una cosa el guerrero y bueno ese ya no es zapatero ni es comerciante ni pita ódices ni hay agricultor y no es todo lo demás sino solo eso guerrero claro cumple su función política pero hay otros entonces a la pluralidad pluralidad de necesidades va a haber la pluralidad de adquisición de técnicas la pluralidad de bienes y la necesidad del intercambio porque cada persona necesita en el caso más privilegiado esos 360 objetos que producen 300 distintas técnicas que por la división del trabajo es altamente desarrollado porque ya no es la vida tan primitiva de un habitante del Amazonas cuidado que vive en una sociedad de abundancia que trabaja muy poco y se la pasa recordando sus mitos y danzando y ustedes dirán que primitivos mire un autor alemán Best dice una vez estaba yo en la playa y encontré uno tirado en la vaca él nos dijo bueno hay más que en Alemania pero entre nosotros y le dicen otro ciudadano que hace turismo en la playa usted que está haciendo yo estoy descansando pero en vez de cansar usted podría hacer algo más si yo soy pescador podría poner otra barca podría hacer una compañía de pesca y usted sería rico así y después bueno pero usted siendo rico podría y va haciendo todo pero al fin tanta riqueza y tanta llega y usted podría ser feliz y vivir de la renta y al otro le dice pero si ella estoy voy a decir la subjetividad en las culturas paleolíticas son culturas de la abundancia están desnudos en el Amazonas los indígenas y sin embargo Lévi-Strauss gran antropólogo francés se pasó años con los tupi guaraní del Brasil escribió tomos y tomos sobre el estructuralismo cambió la mitología de la antropología sobre indios que ni casas tienen en el Amazonas y que ningún brasileño además había estudiado como nosotros tampoco estudiamos a nuestra gente tuvo que venir un francés para y descubrió que los tupi guaraní tenían inmensa cantidad de mitos y esos mitos explicaban cada instante de la vida y esos pretendidos indígenas primitivos saben lo que es nacer saben lo que es morir saben lo que es el amor saben lo que es el matrimonio saben lo que es la madre tierra saben lo que es la eternidad cosas que ninguno de nosotros sabemos si yo le pregunto cuál es el sentido de la muerte compañero algunos dirán lo voy a estudiar después y si se lo pregunta un médico tampoco lo saben ellos sí o es cuidado los saberes populares tocan fondo pero eso no es el tema el tema es que hay división del trabajo para pero para intercambiar los bienes tienen que haber una igualdad o es decir ese es el tema de la justicia decían los latinos justitiam est ad alteru la justicia con respecto al otro que sí que tiene que haber dos términos siempre y comunitarios pero a su vez yo voy a intercambiar x por z pero deben tener igualdad porque si yo cambio un pollo por una casa pues uno es un vivo y el otro es un tonto porque realmente el pollo x es mucho menos que el valor de la z casa y eso no es un intercambio el intercambio se tiene que hacer entre términos de la relación de igualdad el gran tema de la economía antes de Marx era como determinar el criterio de la constitución del intercambio como igualdad lo que los griegos llamaban toison que significa me habían asegurado esto pero como yo lo moví rompí el aseguramiento para hacer toison es lo igual lo equitativo entonces uno tiene que ser igual al otro y ahí entonces empieza toda una dificultad porque vamos a intercambiar entre dos cosas que tienen valor de uso cuando es puro trueque por ejemplo en el tianguis pero cuidado el tianguis y el trueque y el cacao ya significa una economía tecnológica sumamente desarrollada entre eso y nosotros ya no hay casi diferencia porque el iguales en que pueden ser iguales y hacer porque esto no es tan simple va a decir pero lo va a decir desde un punto de vista que creo no se ha puesto la intención de la reflexión va a ser una reflexión antropológica ética y no humanística como algunos llamaban antiuseros o un trabajador más no estaba con el humanismo estaba con una antropología ética si el valor es objetivación de vida yo voy a intercambiar con el otro tanta vida como yo puse con la objetivación de su vida o decir no voy a intercambiar meramente zapato y maíz en su valor de cambio abstracto no voy a intercambiar la vida que puse en el zapato con la vida que el otro puso en su maíz claro el valor como lo mido ah entonces la pregunta es medida bueno esa es la tercera determinación del ente en Hegel la medida más la medida en alemán más la primera determinación el ente tiene una cualidad la segunda tiene una cantidad la tercera la cantidad mide la cualidad no puede levantar si no pierdo tiempo pero por favor los organizadores como hacemos no no si tiene que estar bueno eso es técnica si ahora pero tómalo pues se te va a caer digo digo esto porque Marx va a seguir la lógica de Hegel a pie juntillas y sin embargo va a haber un momento de ruptura y ahí hay que ver qué significa la inversión inversión no tiene nada que ver con el idealismo y el materialismo que Hegel sea idealista y Marx es materialista es una terapuridad diría Marx Hegel en la teoría de la naturaleza es completamente materialista todo en materia y después todo es idea porque el creador es pura idea pero entonces no es fácil criticar a Hegel la crítica de Marx va a ser muy distinta y la voy a situar en un momento muy preciso y debo decirles que soy casi el único que sostiene esto entonces ustedes tendrán que estudiarlo y refutar pero después de trabajar bien a Marx entonces Hegel dice y repito la primera determinación es la cualidad Marx dice valor de uso Hegel dice la segunda determinación es la cantidad Marx dice valor de cambio y la tercera determinación es la medida de la cantidad sobre la relación que es sobre la cualidad significa más o menos cualidad cuando digo más temperatura o menos temperatura estoy cuantificando la cualidad de la temperatura y entonces eso se llama la medida porque digo hay más temperatura y esa es una medida y menos temperatura es otra medida cuál es la medida entre la cosa producida uno y la cosa producida dos que los dos tienen valor de uso y en la relación los dos tienen valor de cambio y solamente en el cambio tienen valor ¿quién puede establecer la medida? ¿cómo puedo intercambiar un zapato con una casa? ¿puedo? sí pero entonces tengo que decir no sé cualquier cosa 10.000 pares de zapato es una casa pero usted bien cómo estoy cuantificando para llegar a la igualdad y bien ahí surge la nueva categoría es la categoría de dinero la categoría de dinero es la medida de el valor de cambio sobre el valor de uso cuidado el dinero no es primero un dinerito actual ni siquiera el cacao aunque sí ya el cacao tenía valor de uso y es el chocolate es la única cultura en el mundo que le pone sal al chocolate en México ¿por qué? y porque es el inventor del chocolate todo lo demás le pone azúcar pero aquí el mole es mexicano porque es antes de la modernidad es un contribución a toda la humanidad del chocolate y ese chocolate era empuñado la medida de todos los bienes que se intercambiaban en el tianguis que era el mercado o es decir el mercado es el lugar donde se intercambian los productos útiles del trabajo y eso es antiluviano diría Marx viene hace ocho mil años el mercado capitalista es muy particular y el socialismo pensó eliminar el mercado en algunas ideas y falló no podía el mercado es necesario au veremos después eso fue uno de los errores utópicos y la utopía es peligrosa porque hace que un sistema por último se derrumbe por ineficaz por no factible por ingobernable es lo que pasó a la unión soviética en 1989 no fue cualquier cosa fue el derrumbe de errores entonces hay que ver que el intercambio exige igualdad esta igualdad se debe expresar en el valor de cambio y a su vez necesita una medida para que se pueda realizar ese intercambio eso se llama el dinero el dinero que es es en el comienzo una cosa más producida útil que tiene a su vez una función dentro de la sociedad era por ejemplo el oro la plata el cobre en casi todas las culturas neolíticas pongamos el oro el oro es el mismo un producto que se trabaja en las minas y la plata también la plata de Zacatecas o de Huancabélica en el Perú en el siglo XVI de América salieron 20 mil toneladas de plata que fueron a volcarse al Mediterráneo y terminaron en China pero desde una devaluación mundial de la plata los países árabes entraron en crisis porque se les devaluó su moneda por la plata americana y estaban en crisis y a su vez el sur de la Sahara que producía oro para el Mediterráneo se moría de hambre tomó a sus campesinos los puso en la costa se los vendió a los negreros portugueses ingleses franceses holandeses los africanos los africanos tomaban a los campesinos de otros pueblos y los vendían de esclavos y nació el esclavismo una escatromba económica por la plata americana en todo el África en toda Europa y fue a parar a China nuestro plata lo que no quedó en los templos se lo llevaron entonces algunos dicen estos templos que horrible miren cuánto oro cuánto le robaron los indios yo por ahí digo por suerte dejaron eso porque todo lo demás se lo llevaron peor se lo robaron y no quedó ni el templo por lo menos ahora podemos mostrar la belleza de una cultura colonial el mercado no es el problema es el tipo de mercado pero algunos creyeron que era el mercado y otros creyeron que el problema del dinero y entonces Proudhon dice vamos a eliminar el dinero y entonces Marx en los Grundris se ríe de Proudhon porque dice usted va a eliminar el dinero y que va a hacer unos horarios yo voy a comprar un kilo de tortilla por 15 minutos de trabajo y un pan de zapatos por 4 horas de trabajo y una casa por un millón de horas de trabajo bueno dice en el fondo cambió el dinero por el bon horario es lo mismo además el peligro sería que quien determinaba el precio y él dice tendría que ser entonces ese banco el papado papado vaticano papado de la producción y la distribución y eso es lo que va a hacer la unión soviética Marx tiene textos explícitos en contra de la eliminación del dinero no no se puede eliminar pero una cosa es el dinero en el diáguis cartado otra el dinero en el feudo otra en el esclavismo otra en el capitalismo otra en el socialismo y otra en una sociedad que tenemos que comenzar a vislumbrar pero habrá dinero porque si no es imposible la distribución de los productos del ser humano los problemas se encuentran a otro nivel no en la eliminación del mercado ni del dinero sino en una redefinición y rejección de todos esos aspectos eso lleva a errores de comunales el dinero entonces es un producto que tiene valor de uso y tiene valor de cambio cuando era oro el valor de cambio del oro mide el valor de cambio de mide el valor de cambio de los productos y en último término también del valor de uso porque yo compro las cosas no porque me gusta gastar dinero ni por acumular bienes sino que compro por el uso que tiene lo que compro es un valor de uso pero pago con un valor de cambio el dinero no va a ser más que el equivalente universal del valor de cambio de todos los productos de un sistema que el mismo tiene un valor el oro parece por su valor que se le daba valía 18 veces más que la plata ¿por qué? porque era 18 meses más escaso y entonces para tener un kilo de oro era necesario 18 veces más de trabajo que para tener un kilo de plata y tener un kilo de plata suponía muchísimo más trabajo que para tener un kilo de maíz ¿cuánto trabajo necesito para pagar el valor de la plata en maíz? en abstracto y en principio el mismo tiempo que le da al minero conseguir un kilo de plata o es decir un kilo de plata es X tiempo que igual a no sé cuántos kilos de maíz pero que va a ser X tiempo estos dos son iguales si yo logro un kilo de plata trabajando cuatro meses el maíz que produzco en cuatro meses debería en principio cuidado abstractamente valer lo mismo que un kilo de plata entonces ahí tengo la posibilidad el dinero entonces es un medio para el intercambio y su valor de cambio es el equivalente universal de todos los valores y en nuestro caso es justamente el cacao en el sistema de el tianguis de tal manera que tenemos ya entonces las siguientes categorías trabajo vivo como la originaria de todas valor de uso como ese sujeto que tiene necesidades y la cosa cumple con la satisfacción y el consumo cuando no existe el valor de uso el ser humano produce el producto y entonces ya es un producto y eso se llama el valor en la total sin adjetivo la productualidad del producto la tercera instancia es pero yo a ese producto producido y necesario lo voy a intercambiar y entonces en la necesidad del intercambio surge la categoría valor de cambio y para poder intercambiar las mercancías ya en el mercado aunque sea muy primitivo voy a necesitar una medida y todas las culturas tuvieron una medida una referencia cuantitativa para el valor de todas las mercancías y eso es el dinero hasta allí entonces ahora quiero dar unos pasos más el primero para que se vaya entendiendo algunos temas que voy a ir explicando hay instituciones ahora del sujeto económico puede decir hay instituciones económicas esas instituciones tienen tanta antigüedad casi como el ser humano porque el hecho de que algo tenga valor de uso allá en el paleolítico hace 150 mil años cuando apareció el homo sapiens ya hay valor de uso y entonces si hay valor de uso hay consumos y ya empieza a gestarse un tipo de institución por ejemplo de los que recolectaban raíces porque estas eran las que se nutrían o cazaban animales o pescaban pescados estos eran instituciones técnicas ¿por qué? porque son ser humano naturaleza todavía no eran prácticamente económicas porque era autoproducción de la comunidad y autoconsumo y si había excedente se podía repartir y no aparecía como tal con el tiempo van a empezar a diferenciarse las instituciones y entonces la comunidad se va a transformar en comunidad productiva y al transformarse en comunidad productiva va a tener que adquirir técnicas desarrollar técnicas y heredar técnicas para la nueva generación entonces empiezan a surgir ¿qué diría yo? instituciones pedagógicas que van a enseñar las técnicas a los niños a los jóvenes a la nueva generación en el clan una persona podía cumplir todas las funciones porque había pocas pero ya al llegar al neolítico las funciones se diversifican como entidad pero no solo hay instituciones tecnológicas sino empieza a haber instituciones económicas y quizás la primera y no por el liberalismo ni el neoliberalismo ni el capitalismo es el mercado Kinkler recuerda muy bien que el mercado no es por naturaleza es una institución humana y como tal no podrá eliminarse sino que habrá que cualificarla de manera que sea justa y eso vamos a ver en la segunda parte del curso como empieza porque si caemos en idealismos y proponemos cosas imposibles bueno es muy bonito porque soñamos cosas pero eso no es practicable ni nadie lo puede llevar a cabo y tenemos gobiernos en Bolivia en Ecuador en Brasil en Venezuela que están queriendo construir una nueva economía no le vamos a estar hablando de cosas utópicas en el sentido negativo del término de irrealizables el mercado es una institución clave porque es la que establece las relaciones entre los productos que es la primera relación económica posible y por lo tanto surgen de inmediato reglas entonces sería muy interesante tomar el código de Hammurabi rey de Babilonia a 50 kilómetros del actual Bagdad allá 3.700 años hace Hammurabi escribió un código es un código económico dice cómo se compran los bueyes y se venden cómo el juez debe ayudar al pobre más que al rico es un código donde ya vemos toda una economía funcionando y donde hay reglas quiere decir que las instituciones tienen reglas y lo que importa ahora en el futuro va a ser comprender esas reglas con respecto a los sujetos que cumplen esas reglas y entonces quiero volver al esquema que hice de algunas determinaciones de un sistema posible económico el sujeto uno el sujeto dos que trabaja la naturaleza que produce un producto y que hay un excedente el cual puede ser manejado por el sujeto productor o por otro sujeto entonces aquí yo puedo hablar A A es una relación táctica es una relación social en todo sistema desde hace cinco mil años estamos en la historia en neolítico la relación con la naturaleza es la relación P yo modifico la naturaleza la transformo le doy otra forma la otra forma es el producto entonces esa transformación C Marx le va a llamar objetivación no solo de la idea del producto o es decir yo digo voy a plantar manzanas entonces sé que las manzanas tienen un raíz tronco y follaje pero como la voy a distribuir entonces la voy a poner de una manera tal que va a tener una cierta distancia no tan juntas y eso después de un siglo dos mil años dos mil años ya los manzanares tenían reglas perfectamente definidas en las culturas neolíticas entonces el sujeto se objetiva en las reglas pero en el fondo objetiva su vida en el trabajo y esa manzana tiene propiedades naturales alimentarias pero al mismo tiempo es producto del trabajo humano y hay buenas y malas manzanas según el trabajo ese producto en realidad yo podría directamente consumirlo pero a veces no lo puedo consumir tengo que dejarlo para el año próximo volver a tener semillas para plantar que sí que en realidad uno se se nutre de los de los excedentes eso es un sistema y ahora ya un sistema también categorial de instituciones que vamos a ir viendo en el tiempo se van a ir evolucionando para mí la clave de la interpretación de un sistema se da al nivel de lo que he puesto en un triángulo el excedente el manejo del excedente es lo que crea el dominio de un sistema el que domina el excedente es el que va a dominar todo el sistema y el sujeto uno va a ser un sujeto dominante y la relación A va a ser igual a dominación justamente cuando un grupo unas personas un pueblo o quien sea veremos en la historia gestiona ese excedente no hay necesidad que lo posea en la edad media el señor feudal no posee el excedente pero lo gestiona porque el campesino tiene que llegar a en la edad media europea al castillo que es el castillo en el fondo es un depósito de frigo porque ahí no se lo comen la rata en principio pero tampoco se lo pueden quemar otros enemigos el señor feudal se justifica diciendo yo protejo las reservas del del pueblo de los siervos y eso a su vez con mitos religiosos que le dan derecho a eso y hay todo un derecho se llama el just dominativo que hace que el señor feudal tenga autoridad y el siervo crea que la tiene porque si no lo cree no funciona estaría acá y esa relación es dominación pero por qué porque gestiona el excedente y eso va a ser en todos los sistemas va a haber un tipo de excedente da la casualidad que el excedente del capitalismo no lo ve nadie es invisible es un problema de visibilidad y es un problema de nuevo fenomenológico lo que aparece el fenómeno no es el excedente sino una apariencia la ganancia y entonces Marx va a hacer todo ese trabajo para develar lo invisible y mostrar que ese excelente por ejemplo se llama plusvalor y con eso cumplió su función terminó después todo lo demás son complicaciones posteriores pero si yo entiendo eso el capitalismo es injustificable y eso da conciencia política a la clase obrera a todos y claro veremos sin embargo eso como continúa hasta la globalización actual y lo que ha hecho México de privatizar su energía que lo podemos explicar después con estas categorías entonces el excedente que es también antidiluviano porque la humanidad produce más de lo que necesita para el consumo cuando es manejado por un grupo y no la comunidad como en el paleolítico empieza a ser sistemas de dominación que voy a llamar no equivalenciales o es decir ya no habrá igualdad el que trabaja y produce el producto ya no va a recibir toda la vida que objetivó y por eso que un texto se emita dos siglos antes de la llamada era común texto que usó Bartolomé las casas para el Cuba en 1514 criticar la encomienda y la injusticia con los indios ese texto dice así el que no paga justo salario de Ramazán Eclesiástico 3418 un libro de la Biblia protestante dejada fuera de la Biblia católica en el concilio de Trento pero miren si yo digo el que no paga el justo salario derrama sangre este es el concepto de plusvalor ¿por qué? porque hay salario porque todos los bienes son objetivación de sangre sangre que es vida porque ese texto un semita comienza así el pan es la vida del pobre quien se lo roba lo ma ahí está todo lo que les he dicho dicho hace 22 siglos en el mundo de los palestinos entre Egipto y Mesopotamia el pan ¿qué es el pan? el producto del trabajo es el siglo de que es el producto el pan claro para el Mediterráneo acá tendríamos que decir la tortilla la tortilla es la vida del pobre ¿quién es pobre? dice Amurabi hecho justicia con la viuda el pobre es el que trabaja la tierra produce el pan y otro se lo roba y como él puso su vida aquí se quedó con su muerte es la lógica de Marx dicho hace 22 siglos en una manera simbólica pero es más mire lo que dice el pan es la vida del pobre es una metafísica de la vida el mal al hijo que presencia de su padre es el que roba al pobre en su justo salaje mi vigitecno Bartolomé la casa era un cura era un cura dominico fue obispo de Chiapas y los chapanecos ya lo echaron y se tuvo que ir así que no era don Samuel Ruiz sino Bartolomé la casa y en Chiapas ya se acumuló la violencia de los conquistadores hasta hoy cinco siglos entonces dice él era un cura un sacerdote entonces ¿qué hace el sacerdote? no sé si han visto cualquier culto católico en el observatorio dice te ofrezco Dios este pan fruto del trabajo y la tierra ¡hacha! ¡qué bueno! porque ese pan es fruto del trabajo y de la tierra es el esquema que yo les he presentado Marx ¿y qué le dicen a Dios? recibe este fruto a Dios miren lo que dice el texto se evita el que ofrece a Dios en sacrificio lo robado al pobre mata al hijo en presencia de su pan ¿quién es el hijo? el indio que había objetivado su vida en el pan entonces como si el sacerdote dijera te ofrezco oh Dios este pan fruto del trabajo del indio porque había puesto su vida ahí y entonces el indio al no comer ese pan que se lo robó la encomienda y los conquistadores se mueren entonces en realidad este sacerdote está diciendo recibe a Dios la vida de tu hijo que mato es un sacrificio humano pero ese Dios es un guau ese Dios es un fetiche y esto es lo que va a criticar Marx y eso aconteció en Cuba en Santi Espíritu en 1514 al origen de la modernidad antes de Descartes Newton Hobbes y todos los pensadores europeos que van a pensar a pensar desde el 1600 en adelante y se comieron un siglo de injusticias delatadas por nuestros grandes intelectuales latinoamericanos y mexicanos pero tenemos que ir a Harvard a prestar ciencia si nosotros se la hemos enseñado señores bueno esto es para demostrarle algo muy interesante que son cosas muy antiguas y se pudieron decir míticamente ahora hay que decirla analíticamente con un sentido de ciencia que no es el positivismo que trabaja con probetas sino otro tipo de ciencia que es más fundamental y es la dialéctica entonces para mí el excedente va a ser la clave de la organización de todos los sistemas equivalenciales del paleolítico pero cuando en el neolítico la ciudad diferencia las funciones entonces también se diferencia la dominación y el dominado y un grupo domina el excedente y en cada sistema yo puedo ir mostrando cómo funciona eso cuál es el sujeto uno cuál es el sujeto dos qué tipo de trabajo hace sobre qué naturaleza qué producto qué excedente hay en cada sistema histórico hasta cuando lleguemos al capital de Marx vamos a entender que hizo la descripción sincrónica no diacrónica del sistema capitalista pero no por arte de magia sino por un análisis muy detenido que le llevó desde 1818 nace en el 44 empieza economía hasta el 82 fueron 38 años no tanto la etapa creativa de Marx fuerte son 10 años de 1857 los Grundris hasta 1867 el tomo 1 del capital esos 10 años Marx escribió lo fundamental ya lo iremos bien entonces cuando el excedente ya no es trabajado equivalencial o comunitariamente el sistema institucionalmente se hace de dominación o es decir un capitalista podría decir no yo quiero ser bueno quiero ser justo quiero que mis obreros puedan participar en las ganancias y todo pero tú le pagas salario claro hacha ¿qué es lo que paga el salario? ah paga el trabajo no paga solo la fuerza de trabajo pero no todo el trabajo vivo le robas mucho entonces ¿de dónde sale tu ganancia? de mi inventiva de mi organización no sale de lo no pagado a los obreros entonces por más que quieras ser bueno no puedes porque todo el sistema te lleva a explotar a otro ah pero entonces habría que ¿qué? y bueno habría que hacer algo distinto y eso de lo que se trata y la humanidad va hacia eso porque está subiendo la conciencia y ya un obrero ya no es lo que era en el siglo 18 ya es un hombre culto es una persona que maneja los medios también virtuales hasta el último campesino empiezan todavía hay muchos que están ignorando muchas cosas tienen sus saberes tradicionales pero no críticos de los saberes modernos entonces estamos en una etapa de transición y por eso va a ser muy bueno el ir muy despacio entonces con el neolítico el excedente va a ser gestionado por una clase social antes no había clase porque en el paleonítico hay una comunidad una tribu hay estructuras comunitarias pero no hay clases en la mesopotamia si tenemos clases en el imperio romano hay clases en el imperio chino hay clases entre los aztecas hay clases y clases justamente un grupo de personas como diría Hegel que tiene una cultura una manera de interpretar la vida y un tipo de trabajo entonces los guerreros águilas o eran tenían también un trabajo eran guerreros pero este pericia de cazar enemigos en las guerras floridas y gracias a cuanto he cazado que no necesitaba matar pero cazar me permitía ser un tecutli miembro de la aristocracia y como miembro de la aristocracia me daba poder vivir en los mejores panacios de México Tenochtitlan tener servicio y vivir muy bien el campesino vivía mucho más humildemente pero todavía el tipo de dominación no va a ser como el colonial porque al menos todos los bienes el excedente se repartía al menos en el imperio pero después se va a ir afuera y se va a ir a España y ahora nuestro petróleo se va a ir a Estados Unidos y a Europa y ahí sí que hay pérdida en el colonialismo eso cuando va a surgir hace solo cinco siglos y de ahí en adelante vamos a llegar al presente entonces termino esto la segunda la tercera tesis hay valor de cambio hay dinero hay sistemas económicos estos sistemas económicos se van dando en la historia todas las categorías que he explicado hasta ahora valen para todos los sistemas económicos posibles no solamente pasanos cualquiera aún para los aztecas porque tienen valor de uso valor de cambio valor tienen dinero etcétera etcétera después vamos a ir viendo cómo se va a ir determinando mucho más todo esto me faltan cinco minutos para cumplir con las cuatro y veinte pero terminamos por hoy aquí cuando lo pongamos esto virtual vamos a poder realizar preguntas y respuestas por ahora estoy exponiendo dominadoramente y no dándole a ustedes la palabra todavía porque es como si tenemos que meter un poco en el cerebro unas cuantas informaciones no hay gente que quiere ya nomás empezar a hablar sobre lo que se le ocurre y creen que eso es un diálogo no eso no es diálogo es pérdida de tiempo hay que tener ya ciertas categorías bien vistas para entonces sí empezar una discusión los que creen que la cosa es tan fácil todavía no han llegado a la universidad entonces estamos en el momento de cargar fichas a la computadora y después ya va a poder empezar a elaborar opiniones propias seguimos just Gracias.